Pantagruel producción Presenta Alianza Cultural México-China AC presenta Muy buenas noches mis queridos gozadores de gozarte, el gozo del arte Estamos aquí con su conductor Guillermo Quijano como cada semana Todos los martes por la noche gracias a la cadena tuboxtv.com Y gracias también a la venia y beneplácito de nuestros amadísimos patrocinadores Uno de ellos Pantagruel Producciones Quien acaba de terminar temporada de Las Sirvientas en el Aula Magna Pero no se preocupen este fin de semana que viene Una temporadita de La Loca del Maniquí Estelarizado por Javier Caro Dirigido y escrito por el profesor Javier Araiza Aquí estaremos en el Aula Magna este próximo fin de semana Y también tenemos el patrocinio de la Alianza Cultural México-China AC Quien también está últimamente haciendo trabajos conjuntos con Pantagruel Producciones De los que pronto, muy pronto, más pronto de lo que se imaginan veremos resultados Y bueno estamos aquí nuevamente Y el día de hoy voy a tocar un tema Que es importante considero yo Porque es muy importante que nosotros como gente culta que queremos llegar a ser O que somos en el caso de algunos, muchos de nuestros televidentes Debemos tener conciencia sobre la realidad de la sociedad, de la situación Y a veces hay temas que son un poquito delicados o un poco tristes Pero que es importante tomar conciencia Y ayudar a otros a tomar conciencia sobre estos temas Uno de ellos, las discapacidades El día de hoy particularmente hablaré de una La sordo-ceguera En este día que es el día internacional de la sordo-ceguera Es para crear conciencia sobre este problema que existe Si, yo sé que han escuchado de gente sorda De gente ciega De gente muda De gente sordo-muda Pero de gente con sordo-ceguera O sea, sorda y ciega a la vez Si, también existe Es una discapacidad conjunta Una deficiencia conjunta Que bueno, antes de entrar en el tema Ya saben que antes de adentrarme en el tema Me gusta primero plantear bases comunes Para que vayamos en la misma sintonía En este caso, ciertos conceptos Por ejemplo, discapacidad Mucha gente considera ofensivo El término discapacidad o discapacitado Déjenme decirles que No es un término ofensivo De hecho, es un término Etimológicamente correcto No es que un discapacitado Este falto completamente de una capacidad Una discapacidad Incluye una deficiencia en una capacidad No los vuelve menos capaces para realizar cosas Esa es la cuestión que mucha gente dice Ay, es que discapacitado es como decirle que no puede hacer nada No Estamos hablando de una deficiencia En una capacidad Que otras personas poseen ¿Sí? Una persona que Este Que le falta un brazo, por ejemplo Técnicamente es un discapacitado Porque no puede hacer las cosas Que hace una persona con dos brazos Con la misma facilidad Sino que Para hacerlo Necesita práctica Una persona puede Con un brazo Hacer lo que cualquier otra persona Con dos brazos hace Y lo hace Igual ¿Sí? Hablando en calidad de la ejecución Solamente que necesita más práctica Para dominar eso O lo hace de manera diferente ¿Sí? Una persona con un solo brazo Puede conducir Puede jugar videojuegos Inclusive puede Hay personas que hasta manejan motos Y si es posible Tocar guitarra y demás Inclusive Una persona sin brazos Puede tocar la guitarra también Pueden tocarla con los pies Entonces un discapacitado No es alguien que no pueda O no sea capaz de realizar cosas Simplemente tiene una deficiencia Una capacidad Comparado con otras personas Pero que con la práctica Puede llegar a igualar O a veces hasta mejorar Hay personas que tocan La guitarra con los pies Y la tocan mejor Que muchísimas personas Que la tocan Este Con los Con las dos manos Entonces Ya aclarado ese término Paso a aclarar otros términos Eh Bueno Bueno La mayoría de la gente Ha de saber Y si no Como quiera voy a hacer la mención Sordo es aquel Que tiene una deficiencia auditiva No necesariamente Una sordera absoluta Puede ser Que puede escuchar con Silablas fuerte O sonidos fuertes Es un grado de sordera O que puede escuchar Con un aparato Ahora Inclusive Voy a hacer la aclaración Una persona Con cierto grado de sordera No necesariamente Es que le hables Fuerte Para que te escuche No Hay algo que se llama Umbral de oído Y ese umbral de oído Tiene diferentes niveles Respecto a los Hertz Que genera un sonido Inclusive Hay sonidos Infrasónicos Que están por debajo Del umbral de oído Regular De una persona O de un ser humano Y hay sonidos Ultrasónicos Que están por encima De su umbral O sea Sonidos tan bajos Que no los escuchamos Y sonidos tan fuertes Que no los escuchamos Sé que suena un poco extraño Un sonido tan fuerte Que no lo escuchamos Sí, porque escapa De nuestro umbral de oído La capacidad De nuestro oído Para oír Ese sonido Entonces Una persona Puede tener sordera En cierto umbral de oído De manera Que interesante Y prestemos atención En este punto A lo mejor No escucha bien Los sonidos fuertes Pero si te escucha Los sonidos bajos No escucha un Tronido fuerte Como le llamamos Por ejemplo De un rayo Pero escucha Que se cayó un alfiler O que se cayó una Que se cayó algo Y hizo un tintineo Entonces Es muy interesante El funcionamiento Del oído Este Y este umbral de oído Sirve para proteger Al oído Porque un sonido Demasiado agudo Puede lastimarlo Y un sonido Demasiado Grave También Entonces Sirve para protegernos Una persona Muda Es alguien Que Tiene Dificultad Para Hablar O que no Habla en absoluto Puede Tal vez Hablar Pero Un tanto Gangoso O No Hablar No pronunciar Muy correctamente Las palabras O Lanzar Mucho Aire Para Generar Algunos Sonidos Sin Sin Una Pronunciación Que sea Correctamente Escuchada Por Por la mayoría De las personas Hay personas Que Inclusive Hablan De una manera En la que Tú Cuando convives Con ella Entre más Convives Con ella Mejor Le entiendes Llegas a un punto En que a lo mejor Inclusive Hasta le entiendes Este Y una persona Que no Convive Con ella Que no Está Acostumbrada A escuchar Ese modo De hablar Pues no Le entiende Y una Persona Ciega Pues es una Persona Con discapacidad Visual Puede Ser Muy difícilmente Se llega A la Ceguera Total Muy pocos Casos Hablando Comparativamente Hay de Ceguera Total Normalmente La ceguera Es parcial O hasta En grados Severos Este Pero una Ceguera Total Y absoluta Es muy Poco Común Voy a Hacer Una Aclaración Sobre El término Sordomudo Solemos Llamar Sordomudos A las Personas Que tienen Dificultades Auditivas Y dificultades Para expresarse Alguna vez Escuché A una Instructora De lenguaje De señas En un Curso Que tomé Hace Tiempo Este De parte Del INJUVE Instituto De juventud Que imparte Estos Estos Cursos Ella decía No existe El sordomudo Así como En realidad Este No existe El sordomudo En sí Porque la gente Toma Sordomudo Como Incapacidad De oír E incapacidad De hablar Un sordomudo Al menos En la inmensa Mayoría De los casos No es que sea Incapaz De hablar Fisiológicamente Hablando Es En su mayoría Personas Que nacieron Sordas O Quedaron Sordas Desde muy Muy temprana Edad En su Más tierna Infancia En la que Todavía no Adquirían Bien O apenas Estaban Adquiriendo O no Alcanzaron A adquirir El lenguaje Entonces La sordera Les dificultó Aprender El lenguaje De manera Que sí Logran Hablar Pero Como no Se desarrolló Su habla De la manera Normal O natural Hablando Estadísticamente Únicamente Hablando Estadísticamente Pues Entonces Hablan A veces Con dificultades O no Saben Pronunciar Correctamente O hablan Con un tono Que llamamos Gangoso O muy Gutural O no Hablan En absoluto Para estas Personas Para la Comunicación De las Personas Este Sordas O También Incluyendo A los Supuestamente Así Llamados Sordomudos Existe Lenguaje De Señas O Lenguaje De Signos Que es Por medio De las Manos Haciendo Diversas Señas Se puede Establecer Un Lenguaje Cada Letra Tiene Un Signo Este Y Hay Señas Que sirven Para Determinar Ciertas Palabras Por ejemplo El El Chica Que es Como si fuera El maquillaje Como maquillándose El apuntarse El yo El tú Si El gusto Que es aquí En el sentido Del gusto Este De repente De repente Hay unas Este Me acuerdo Mucho De una Palabra Que es Un poco Fuerte Me suena Muy directo Porque Por ejemplo La palabra Adoptado Es muy fuerte En el lenguaje De signos Por lo menos El lenguaje De señas Mexicano Este Porque es Un cúmulo De Dos señas Que es Hijo Recogido O sea No hay una Seña Para la palabra Adoptado Sino que Para decir Que eres Adoptado Es que Eres Un hijo Recogido Entonces Es como Que muy directo Y un poco Cruel Este Y Señas Así Pues Hay muchas En el lenguaje De signos Se es muy directo Y a veces Un poquito Crudo Entonces Ya aclarados Estos términos Que Ya teníamos Pero ya Ahora Mejor Definidos O ya En la misma Sintonía Este Voy a adentrarme Ahora sí En lo que es La sordo Ceguera Que es En sí La sordo Ceguera Es cuando Tienes Dificultades Auditivas Y Visuales O deficiencias Auditivas Y deficiencias Visuales A la vez Es decir Que Que Tienes Al mismo tiempo Problemas para oír Y problemas Para ver No es Una discapacidad Muy común Pero existe Salvo España El término generalizado De sordo Ceguera No implica Graduaciones Es decir Tú puedes Tener Dificultades Leves Auditivas Y dificultades Leves Visuales Y Se Y Se Denomina Sordo Ceguera Por ejemplo Si tú Escuchas Si te Hablan Fuerte O Ves De Cerca Pero No de Lejos Ya es Una Sordo Ceguera Si tú Escuchas Bien Con un Aparato Auditivo Y Ves Bien Con Lentes De Graduación No Muy Alta Se Puede Denominar Sordo Ceguera En Cambio En España La Sordo Ceguera Va En Términos Más Absolutos Es Sordera Y Ceguera En Grados Muy Severos Necesariamente En Grados Muy Severos Rayando Prácticamente En Lo Absoluto Entonces Ya Definida La Sordo Ceguera Voy A Hacer Una Pequeña Pausa Para Después Continuar Con Este Mismo Tema Tema Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo se comunican? 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 en el aislamiento. ¿Pueden interactuar con otras personas? Sí, sí pueden, si la persona está dispuesta a establecer un medio de comunicación con ellas. Ahora, ¿pueden interactuar con personas que no estén familiarizados con sus sistemas de comunicación o que no conozcan de alguna manera? Sí, también pueden. Aquí necesitan el apoyo o la guía de un guía e intérprete. Así se les llama. Ya ven que los ciegos a veces tienen guías y los sordos o los mudos a veces tienen intérpretes. Ellos manejan el lenguaje de signos y alguien les interpreta ese lenguaje a otra persona. Aquí es un doble trabajo, es guía-intérprete. Ellos los guían cuando van por lugares desconocidos para ellos o peligrosos o de difícil acceso. en los que necesitan, como no están viendo, necesitan un guía. Y a la vez la hacen de intérprete con las personas que no manejan sistemas de comunicación para conectarse con ellos. Y esos intérpretes les permiten interactuar con esas personas, interpretando a los demás lo que ellos quieren decir e interpretándole a ellos lo que los demás les están diciendo. Entonces, este doble trabajo de guía-intérprete les ayuda a interactuar con el mundo. Respecto a los niveles o la facilidad o dificultad con la que pueden aprender a hablar, por ejemplo, o a escribir en un momento dado. Sí es posible escribir en blanco y negro sin ver lo que estás escribiendo. Sí es posible. Si ustedes mismos pueden hacer la prueba, solo tienes que hacerlo despacio, muy consciente de cada letra que estás poniendo y del espacio del que dispones y del espacio que estás ocupando y que tan derechito lo estás haciendo. Sí se puede. Aquí hay que ver tres diferentes niveles para cada una de las deficiencias, porque las deficiencias son combinadas. No porque tenga un grado severo de sordera, tiene que tener forzosamente un grado severo de ceguera. Puede tener un grado severo de uno y leve del otro o pueden ir a la par también. En estos casos, si hablamos, por ejemplo, de la sordera, existen tres niveles. La sordera de nacimiento, que es cuando naces sordo. De alguna manera, esta es la más difícil de aprender a hablar, pero por otro lado, es de algún modo la más fácil de aprender lenguaje de señas, porque es como forzado. Entonces, si eres sordo de nacimiento y tus padres lo detectan, tus padres pueden aprender lenguaje de señas y del mismo modo que le enseñan al hijo a hablar. Este, por ejemplo, ¿tienes sed? ¿Sí? Sed. ¿Qué quieres? Agua. 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 Y se lo repiten hasta que el niño empieza a decir agua. ¿Sí? Y el niño aprende que esos sonidos, agua, se refieren a esa agua. Si él quiere leche, tiene que decir leche. Y de esa manera es como los padres enseñan al hijo a hablar. En el caso de los niños sordos de nacimiento, los padres, en vez de hacerles el sonido, le hacen la seña. A menos que sea una sordera leve, entonces puede acompañar sonidos con seña. Y entonces el niño aprende a relacionar que ese signo le van a dar leche, que ese signo le van a dar jugo, que ese signo le van a dar agua, que ese signo le van a dar bebida, que ese signo le van a dar comida. Y poco a poco el niño va aprendiendo. Ese es el caso de la sordera de nacimiento. En el caso de la sordera, antes de adquirir el lenguaje, pues es un caso bastante, bastante similar. Casi les podría decir, este, idéntico. La única diferencia es que el niño no nació sordo, pero como quedó sordo antes de adquirir el lenguaje, pues son las mismas bases. Va a tener que aprender lenguaje de signos en vez de lenguaje hablado o lenguaje oral. De alguna manera va a ser difícil enseñarle a hablar, salvo por el hecho de que alcanzó a escuchar algunos sonidos antes de perder el oído. Entonces tal vez ya tenga algunas nociones de sonidos básicos o guturales que puede él realizar. Ahora, antes de adquirir el lenguaje puede ser que haya alcanzado a adquirir algunas cuantas palabras antes de perder el oído. Entonces podemos basarnos en esas palabras para irle enseñando otras. En el caso de la sordera adquirida después de adquirir el lenguaje, de alguna manera es el más fácil. ¿Por qué? Porque él ya sabe hablar. Entonces se va a poder expresar oralmente con todas las personas. puede de alguna manera más fácil aprender a leer los labios. ¿Por qué? Porque él puede pronunciar la palabra, por ejemplo, agua, agua, tocándose de los labios o viéndose frente al espejo, agua y ya sabe qué movimientos son de agua. ¿Sí? Entonces él puede aprender a leer los labios con más facilidad que en los dos casos anteriores. En lo que quizás tenga un poco más de dificultad es en el lenguaje de señas porque ya tiene un lenguaje oral. Entonces el lenguaje de señas se convierte en un segundo idioma. Técnicamente debería ser más fácil aprender un segundo idioma porque ya tienen las bases de uno anterior, pero la mayoría de las personas suelen tener facilidad para aprender un idioma cuando están en blanco y dificultad para aprender un segundo idioma porque piensan en el primer idioma. El secreto para mejorar en un idioma, en una segunda lengua o tercera lengua o cuarta lengua es pensar en ese idioma. No querer traducir en tu mente el primer idioma y luego traducirlo y sacarlo y luego escucharlo y traducirlo en tu mente. Eso es muy tardado y muy cansado. Para que sea más fluido tienes que llegar a pensar en ese idioma. Entonces esos son los grados, perdón, los niveles de sordera según su adquisición y sus pros y contras en el caso de aprender lenguaje de señas o lenguaje oral. En el caso de la ceguera vamos más o menos por los mismos niveles. La ceguera de nacimiento. Ahí lo que tenemos en la ceguera de nacimiento es que es muy difícil explicarle cosas. Por ejemplo, él nunca ha visto el color azul, él nunca ha visto el color rojo, él nunca ha visto un arco iris, él nunca ha visto el color de las flores. Entonces es muy difícil describirle un color o el color de las flores o describir la belleza de un arco iris a una persona que nunca tuvo la dicha de verlo. A veces ya no se sabe que es más sufrimiento respecto a la ceguera porque en la ceguera te pierde de muchas cosas bellas. Yo tengo esta incógnita. Tal vez ustedes quisieran dar su opinión por medio de la página de Facebook Gozarte el Gozo del Arte. Me gustaría saber su opinión o en los comentarios en el canal de YouTube en este mismo video. ¿Qué será más duro o más difícil? No haber visto nunca la belleza de un arco iris o de las flores o la belleza de lo visual y no saber de qué te pierdes. Es como el que nunca ha comido chocolate pues no sabe lo que se pierde, entonces no se le antoja. No necesariamente se le antoja. Entonces puede ser que no sufra tanto porque no sabe de lo que se pierde, pero sufre porque nunca lo ha visto y la gente lo describe como algo muy bello. O será más sufrimiento haberlo visto y saber que no lo volverás a ver, que no lo volverás a disfrutar. Pero al menos tienes el consuelo del recuerdo. Es algo un poco duro. ¿Qué es más difícil de sobrellevar? Nunca haberlo visto y no saber de qué te pierdes. O saber de lo que te pierdes, pero tener el consuelo del recuerdo, pero saber que no lo volverás a ver. ¿Qué será más difícil de sobrellevar? Me gustaría saber su opinión. Y bueno, tenemos la ceguera desde el nacimiento. Tenemos la ceguera adquirida en la infancia y la ceguera adquirida en la adultez. Realmente en los últimos dos casos son más fáciles de explicar las cosas que en el primero, porque en los últimos dos casos, independientemente que lo hayas perdido en la infancia o que lo hayas perdido en la adultez, pues ya sabes los colores de las flores, del arco iris, ya sabes que el verde es verde, ya sabes que el azul es azul, ya puedes visualizarlo en tu mente. Ya tienes ese conocimiento. La única diferencia entre perderlo en la infancia o en la adultez, es que en la adultez lograste ver más cosas y disfrutar más de la visión. En la infancia te pierdes de más cosas. Hay muchas cosas que ves de adulto, que de niño no ves, y a veces no deberías haber visto, y a veces es mejor no haberlas visto. O son cosas que no debes ver, muchacho. Entonces, tenemos esos tres niveles según en qué momento se adquirió la ceguera. Entonces, en base a esto, la sordo ceguera no es forzosamente que perdiste los dos a la vez o que naciste con deficiencias en ambos. Pudiste haber perdido uno y luego otro. De hecho, hay más de 70 causas diferentes en la sordo ceguera. Hay más de 70 causas diferentes, entre ellos hay algunos síndromes, enfermedades que como efecto colateral llevan a la pérdida de la visión y de la audición gradualmente, accidentes o inclusive deficiencias combinadas, etcétera, 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 etcétera. Hay más de 70 causas diferentes. Así que no se crean, no porque ahorita gocen de ambos dones, de la visión y de la audición, no significa que los vamos a tener siempre. De hecho, es bien sabido que la inmensa mayoría de las personas, con el tiempo, llegando a cierta edad, empiezan a perder el oído y luego posteriormente la vista, etcétera, etcétera. No todos. Afortunadamente hay personas que llegan a edades muy avanzadas sin perder o que pierden muy poco la vista o la audición. Muy poco me refiero a que con aparatos auxiliares como pueden ser anteojos o aparatos auditivos, pueden sobrellevar esa pérdida. Pero pues, por otro lado, ahí entrando filosóficamente, dicen que a veces lo primero que perdemos en la vejez es el oído y filosóficamente decimos es porque ya nadie nos pregunta nada. Entonces vamos cerrando el oído. Hay personas que dicen que empiezan a perder la vista después de sufrir traumas porque ya no quieren ver el mundo de su alrededor. Pero en fin. Ustedes se preguntarán, ¿existe tratamiento para la sordo ceguera? Me temo que les voy a dar una mala noticia. Hay una gran diferencia entre una discapacidad y una enfermedad. Una discapacidad no es una enfermedad y como tal no tiene un tratamiento que la vaya a curar. En una discapacidad no te dan un tratamiento que te vaya a curar esa discapacidad. La discapacidad siempre la vas a tener. Te ofrecen herramientas o te ofrecen técnicas o maneras en las que tú puedes sobrellevar tu discapacidad de forma que lleves una vida estadísticamente normal en la que puedas hacer las cosas más fácil. Tú puedes perder una pierna y ponerte una prótesis. Pero eso no significa que te volvió a crecer la pierna. Eso no significa que algún día recuperarás la pierna. Una prótesis es una prótesis que si bien es un auxiliar, no es una cura. Pero te ayuda a sobrellevar la discapacidad. Esa es la gran diferencia entre discapacidad y enfermedad. Es como la diferencia entre enfermedad y condición. No hace mucho tiempo la gente decía, ¡Ay, es que mi hijo salió homosexual! ¿Cómo lo curo? Y lo llevaban con doctores y con psicólogos para que lo curaran. Espérate, no es gripa. No es gripe. No es una enfermedad, es una condición. Una condición en la que tus preferencias sexuales son diferentes. No es una enfermedad. Es como la heterosexualidad. Discúlpame, uno no elige ser heterosexual. No es que uno esté discorde o inconforme con ser heterosexual. Pero uno no elige ser heterosexual como tampoco eliges ser homosexual o tampoco eliges ser bisexual. Son condiciones que ya traes contigo. No es cuestión de decisión. Igual una discapacidad no fue una cuestión de decisión. Salvo muy raro, muy raro el caso en el que tú decidieras, por tu propia voluntad, cortarte un brazo, una pierna, sacarte un ojo. Realmente no creo que exista una persona que voluntariamente haya hecho eso. Tal vez exista. Lo dudo. No lo logro cavilar, no lo logro imaginar. Pero una discapacidad no es una enfermedad. Por lo tanto, no existe cura. Más que tratamientos, existen terapias o formas. Las cuales, en este caso, de la sordoceguera, existen algunos consejos que se pueden dar para manejar la sordoceguera de una manera pues que te ponga menos impedimentos. Que puedas sobrellevar una vida estadísticamente normal. Y digo normal entre comillas no porque ellos no puedan llevar una vida normal, sino porque aquí su conductor en lo personal tiene una idea muy peculiar sobre lo que es lo normal. Para mí lo normal es lo estadístico. Y para mí no existe una persona 100% normal en su conducta o su pensamiento. Necesitando mucho de caer en locuras o patologías. Pero bueno, estos consejos se los voy a dar después de este pequeño corte para que tengamos tiempo de asimilar la información y prepararnos para recibir la nueva información. A la NIS Business Center le ofrece ferretera, pinturas, publicidad, espectáculos y payasos. Atendido por su propietario, Félix Alaniz. Teléfonos de contacto, 8882-1234 y 811-011-393. A la NIS Business Center. Ahorra y gana en combustible usando EF-Tabs, pastillas ahorradoras de gasolina. Haz el negocio de tu vida en tu tiempo libre, sin jefes, sin horarios y con una mínima inversión. En Future Global Vision buscamos distribuidores. Comunícate con Alfanelli Jumpreis para mayores informes al teléfono 8182-526917 o escríbeme al correo EF-Tabs-MT-Y-Arroba-G-Mail.com En Elite Top Hair Salon ofrecemos Al aseado permanente con un 20% de descuento. Asesoría y cambio de look para renovar tu imagen con un 20% de descuento. Además, todos los servicios de corte, colorimetría, depilaciones, manicure, pedicure y terapias anti-estrés. Elite Top Hair Salon está ubicado en Avenida Luis Elizondo, número 318, Colonia Tecnológico. Haz tu cita hoy mismo al teléfono 8358-3808. Y estamos de regreso aquí con Gozarte el Gozo del Arte en este que es el último segmento del programa de hoy. De hoy porque va a haber más programas, no se han deshecho de mí todavía. Y bueno, aquí estamos con este tema de la sordo ceguera y les prometí unas técnicas, unos consejos básicos para sobrellevar esto. Si conocen a alguien y quieren tablar comunicación con él o quieren ayudarle a mejorar su calidad de vida. Volvemos a lo mismo. Cuando tú estás solamente sordo te puedes basar en lo visual o cuando estás solamente ciego te puedes basar en lo auditivo. El mundo, la sociedad, la comunicación, la información es eminentemente visual y auditiva. Entonces una persona sorda o ciega se le dificulta enormemente llevar una vida normal. Entonces, ¿en qué se tienen que apoyar ellos? Si la discapacidad visual es leve, pueden apoyarse con pantallas de agrandamiento. No hablo de agrandar en las tablets o tener pantallas más grandes en la laptop. No, hablo de pantallas de agrandamiento que son unas pantallitas como tipo lupa que te aumentan. Que te aumentan el tamaño del objeto. O bien lupas de agrandamiento que son lupas, todas las lupas agrandan, pero son lupas grandes que utilizan no para buscar pistas como los detectives, sino para ver o a veces para leer. Aunque también hay que decirlo, existen los libros en braille y existen los libros especiales con macro letra. Son libros enormes, grandotes, con unas letras de este vuelo cada una. Aquí está la A, aquí está la B, aquí está la C. Y ya si de este tamaño no las ves es porque realmente tienes un problema grave de visión. Ya si ni con lentes ves este tamaño de letras es porque ya estamos muy mal de la vista. En el caso auditivo existen muchos aparatos que son una especie de audífonos para escuchar, que son auxiliares auditivos. Existe una técnica quirúrgica que se utiliza sobre todo cuando el nervio auditivo está sano. Está en buen funcionamiento el nervio auditivo, esto es un requisito. Esto es sobre todo para los jóvenes porque al ser jóvenes o ser niños pueden sobrellevar mejor la cirugía y pueden sanar mejor. Cuando ya eres adulto ya los huesos ya están más calcificados, ya es más difícil, el cuerpo es más fácil que rechace, etc. Existe esto que se llama implante coclear, que es un implante en la cóclea, en el hueso coclear que conecta con el nervio auditivo que es como un sustituto de lo que es tu oído natural. Entonces recibe los sonidos, los pasa al nervio auditivo y ya tu cerebro los interpreta como normalmente se hace. ¿Cuál es el detalle con este implante coclear? Que hay muchos riesgos con este método quirúrgico que lo vuelven muy difícil decidirse por este lado. Por otro lado, existe en Estados Unidos un alfabeto Lorm o Lormen y un lenguaje artificial que si no mal recuerdo su nombre es Tandora o Tandoram. Del cual les invito a investigar un poquito más profundamente si es que están interesados en poder comunicarse algún día, sobre todo en Estados Unidos, con una persona sordosiega. O si conocen ya alguna y quieren implementar esto, busquen, investiguen este alfabeto Lorm o Lormen y este lenguaje artificial Tandoram que fueron diseñados especial y específicamente para las personas con sordo ceguera. Desgraciadamente no hay más consejos que pueda darles porque con deficiencia visual y auditiva pues la verdad es que se te cierran casi todas las puertas. Es una situación muy triste pero desgraciadamente real, es una dificultad. Ahora sí que como decimos coloquialmente nos llueve sobre mojado, es algo muy difícil de sobrellevar y yo les invito si conocen a alguien así, hagamos un esfuerzo. Busquemos de alguna manera, aunque no sea una comunicación 100% efectiva o fácil, no dejemos que ellos caigan en el aislamiento porque si su situación es de por sí ya muy difícil, más difícil es tener que sobrellevarla solos. Esto ha sido todo por hoy, yo les invito a que nos sintonicen de nuevo la próxima semana por medio de la cadena tuboxtv.com, aquí en su programa Gozarte, el gozo del arte. Yo soy Guillermo Quijano y fue un placer estar con ustedes esta noche. Pantagruel Producciones presentó Alianza Cultural México-China AC presentó Alianza Cultural México-China AC presentó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!